El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, además de detonar el comercio internacional en la zona sur-sureste del país, fortalecerá el cabotaje, señaló José Manuel Urreto Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales. Explicó que el corredor no solo beneficia a las relaciones comerciales internacionales, sino que también impulsa el cabotaje, es decir, la navegación entre puertos nacionales. Uno es que vamos a incentivar el cabotaje, que está muy deprimido en México y creemos que con el cabotaje se pueden hacer grandes cosas, entonces vamos a incentivar el cabotaje hacia el este del Golfo de México, todo hacia el Golfo Norte y el Golfo Sur, y en el lado del Pacífico, igual al Pacífico Norte y al Pacífico Sur. Y por otro lado tenemos los polos de desarrollo, que son muy importantes y que habrá que desarrollarlos, seguramente va a llevar tiempo. El corredor interoceánico posicionará a México a nivel internacional por el paso de mercancía del Atlántico al Pacífico. Además, al pasar del Pacífico al Atlántico, incidirá en la parte este de los países mencionados. Necesitamos mayor infraestructura, necesitamos que haya instalaciones de gas, o sea, recordemos que el gas natural es el energético más barato para la industria y necesitamos gas, necesitamos vías de comunicación adecuadas, necesitamos que no haya inseguridad, necesitamos estados de derecho, necesitamos que la empresa que venga a instalarse en cualquiera de los 11 polos de desarrollo que va a haber, llegue, se instale y al otro día no le vayan a cerrar porque hay un bloqueo. El corredor interoceánico es un proyecto estratégico de gran relevancia que despierta un interés particular en el contexto del cabotaje en México. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.